Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Por acá nos encontramos con un grande de la pirotecnia en Colombia. Es un orgullo para mí tenerlo en nuestro canal. Así que, sin más preámbulos, tenemos al señor Miguel Sanabria. Don Miguel, el espacio es todo suyo. Ok. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Sanabria. Bueno, voy a darles una charla de cómo empecé hasta el día de hoy. Bueno, yo empiezo en las minitecas en los años 87, en el colegio. Años atrás yo hacía mis cositas para ganarme ahí unos pesitos de más. En el año 89 me graduó. Comienzo a trabajar con las minitecas. Vivía en el mundo de las minitecas. No conocía para nada los sonidos grandes. No conocía a ningún empresario. Lo único que me rodeaba eran las minitecas. Y más que todo las minitecas de Cúcuta y las de Venezuela, que eran tremendos monstruos. Por su iluminación. Me llegué a apasionar muchísimo que en el colegio había una miniteca y comencé a trabajar con ellos. Duré trabajando todo el año 89 y el año 90. En el 89 me gradué, en el 90 seguí trabajando. En el año 91 empiezo a trabajar ya en las discotecas. Estando trabajando en las discotecas, colocaba música. No era muy bueno. Bueno, igual en esa época no se calificaba mucho esa parte. Me gustaba más que todo trabajar con gente adulta. De ahí me di cuenta que... Bueno, estando una noche me di cuenta que... Bueno, eso no era lo mío. Estaba como equivocado en el sitio. Entonces, comienzo a mirar las luces. A ver el funcionamiento de las luces. Y esto es lo que me llama a mí la atención. Y comencé a trabajar con las minitecas de freelance. Arreglándole las luces. Y después con el tiempo comencé a construirlas, a fabricarlas. En esa época fabricábamos luces de lente, perdón, mecánicas. Lo que llamábamos en esa época las dichosas arañas, bolas locas, los gusanos. Bueno, más que todo lo que tenía que ver con minitecas de Venezuela y de Cúcuta. Yo las vendí acá porque eso no se veía, ¿no? Don Miguel, ¿tenés fotos de eso? ¿De esas bolas locas de esa época? De pronto, ¿no? Si no, no, siga. No se preocupe. Pues, sí, creo. No, espera. Porque es interesante ver el material que utilizabas antes. ¿Sí? Un segundo a ver si por acá consigo algo. ¿Sí alcanzan a ver algo o no? Sí, pues está en la carpeta, pero es correcto. Ahora sí. Esas las fabricaste, sí. Bueno, esas luces eran de, esas eran las de lente, ¿no? Sí, señora. Esa es una de las que tengo incluso, la tengo guardada porque fue con las que yo empecé a trabajar y a fabricar. Esa la fabricaba yo, yo mismo recortaba los lentes, los lentes los compraba redondos, los pulía y los pasaba cuadrados. Hasta llegar a obtener todas las, las dos pantallas, ¿no? Eso era lo que yo hacía. Y de las luces que hay acá, no sé si también alcanzan a ver la pantalla. Tienes que cerrar eso y abrirlo. Eso era lo que me llamaba la atención. Esos, no sé, si ven el andamio y las luces. Pero dale click al andamio. ¿Perdón? Eso, ahora sí. Ahora sí se ve. Excelente. Se va la señal. Esas luces las fabricábamos nosotros acá. O sea, pues yo, yo fabricaba esas luces, ese tipo de luces. Y después comencé a fabricarlas de lentes. Muy retro. Sí. Muy bien. Todavía son, todavía se ven y son retro y, y me gustan mucho, ¿no? Por lo que son muy mecánicas. Ya en el año 92, que estaba trabajando como freelance, me conocí con la que es mi esposa. Y ya en el año 93, teníamos un tallercito pequeño. Fabricábamos artículos metálicos, exhibición, parrillas para nevera, refrigeración, todo el cuento. Teníamos equipitos pequeños, era algo muy pequeño. Y yo fabricaba las lucecitas ahí. Ya las doblaba, las cajitas, las pintábamos, no tenía pintura electrostática, era todo líquida. Bueno, ya con el tiempo, compramos lo que es ahora mi empresa con mi esposa, que ya es más grande. Creo que usted vino, Juan Carlos. Sí, claro que sí, don Miguel. Ah, ok. Esto, ahí comencé ya, pues, a trabajar otras cosas. Y ya empecé con, lo primero que compré fue una máquina de espuma en esa época, el año 97, si no estoy mal, o 98. Estábamos en la época de las máquinas de espuma. Compré una máquina de espuma, la desarmé y saqué dos. O sea, la mejoré porque la espuma no salía muy lejos, entonces la que hice nueva ya tenía sus ventiladores. Y era algo como ya más presentable. Esas son las, don Miguel, esas son las fiestas que es hacer de ahora en adelante para el COVID, para que se bañen todos con espuma y jabón. Sí. Esto, bueno, después de esa máquina, yo se la alquilaba a las discotecas, porque la pensaba era comprar y vender. No había pasado por mi cabeza alquilar nada, sino comprar y qué, y venderla. Pero me quedé con la máquina, fabriqué, después trajeron de Bogotá una máquina más grande, un cañón de espuma, como que lo trajeron de Ibiza, algo así. Entonces, me fui a mirar el cañón y, pues, se me facilitaba copiar las cosas de vista, verlas y decir, ya me llevo la idea. Y resulté fabricando la máquina grande y alquilándosela a la discoteca para que no volvieran a traerlos de Bogotá por acá. Sí. O sea, ya tenía yo, pues, las máquinas y el monopolio acá. Era el único que las tenía. Después, con el tiempo, adquirí, hice un cañón de confeti normalito, de aire comprimido, también lo alquilaba. Hice un lanzallamas, sin saber que no lo había visto en internet, no había visto nada, sino me lo, me lo, me puse a tirarle mente y hice un lanzallamas. Lo trabajaba con una botellita de gas, incluso nadie me lo alquilaba, ni por mi cabeza pasaba que eso iba a ser el furor a futuro. Entonces, yo hice un lanzallamas y lo llevaba a los eventos y lo regalaba incluso, no lo alquilaba, lo regalaba con las demás cosas. Ya con el tiempo, me compré un Venturi, pero no botaba papel, o sea, se atoraba. Entonces, me sentí como estafado y lo que hice fue que lo desarmé y lo copié todo y los hice de nuevo y averigué por qué no funcionaba. Era que, claro, el sistema de los huecos internos del Venturi no permitía la succión del papel. Entonces, lo pude cuadrar, lo hice a mi gusto y comencé a sacar los Venturis. Entonces, ya tenía máquinas de espuma, máquinas de confeti, Venturis y un lanzallamas pequeño. Conseguí las válvulas y pude fabricar los Crio-Jegs. Los primeros que hice fue con unas válvulas importadas, marca Asco, que han sido las mejores que yo conozco. Ya tenía, pues, también Crio-Jegs y conocí a los empresarios de mi ciudad. Trabajaba ya con el señor JJ Sonido y trabajaba con este empresario Oscar Pinzón. Ellos me daban trabajo en inauguraciones, activaciones de marca. También trabajaba con una compañía, Belmond, de cigarrillos. Les hacía las activaciones de marca. De Bogotá muy poco venían por acá. Igual esta ciudad no ha sido una ciudad, soy de Bucaramanga, la ciudad no ha sido una ciudad como de eventos masivos. Han habido eventos, pero no es el fuerte de nosotros esta ciudad. Más que todo el fuerte de nosotros es el vallenato. Pero cuando venían, pues, aprovechaba para ver todo lo que las demás empresas traían. En esa época conocí, creo que Espera Producciones. No sé si Juan Carlos se acuerda de esa época. Yo trabajé con Espera, hicimos muchas giras en Centroamérica con Belmond en la playa y la máquina esa de espuma que usted dice. Ese era el furor en esa época. Eso ve por allá, por el 2015, esa gira con Belmond en la playa. Y eso era Producción. Sí, una empresa muy bien posicionada. Me gustaba muchísimo esa empresa por lo que hacía. Aunque no le veían, siempre veían los Venturis y algo de pirotecnia. Conocía esas empresas, pero no conocía a nadie de afuera. Todo era acá internamente, no viajaba. Apuradito no salía de ciudades cerca, Cúcuta, Barranca Bermeja, que está a dos horas, de pueblitos. Por mi cabeza no pasaba a viajar, sino estar acá haciendo mis cositas y mis eventos. Bueno, ahí pasó ya el tiempo. Ya comencé a fabricar, a ofrecer los productos que yo fabricaba, lo que eran Venturis y Criollés. Y comencé a ofrecérselos a, como aquí no me los compraban, entonces comencé a ofrecérselos a la gente de Venezuela. Fue un mercado difícil, pero yo seguía insistiendo. Yo los llamaba, porque no teníamos prácticamente medios de internet así muy buenos, entonces yo me las ingeniaba para llamarlos, hablar con ellos. Yo les ofrecía los productos, pero no me los compraban. Igual no me conocían. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que venderle alguna miniteca de allá buena. Entonces yo me enfoqué en una miniteca que se llama Tridimension, de Venezuela, que queda en Barquisimeto. Y convencé al señor y le dejé a muy buen precio los Venturis, los Criollés. Y el lanzallamas que yo tenía, que le comenté que hice por primera vez se lo llevé para que lo viera, porque no había sacado el modelo mío. Él se enamoró de los Venturis, de los Criollés, me los compró, inmediatamente llamó a un amigo, el amigo me compró también por teléfono. Y comencé yo a vender equipos cuando se podía viajar y el Bolívar estaba a muy buen precio. Le vendí muchos equipos a Venezuela, a las minitecas más grandes. Le vendía a Criollés, lanzallamas y Venturi, eso era lo que más vendía. Durante muchos años tenía pedido con ellos. O sea, me fue muy bien con ellos. Ya con el tiempo hubo un festival de reggaetón en mi ciudad. Estamos hablando del 2011. Antes de eso, pues, tuve también una minitequita, la acabé, pues, acabamos la sociedad con un familiar, el sitio con el sonido, y yo arranqué de cero. Ahí fue cuando arranqué con los efectos. Ya en el 2011 hice un evento de reggaetón. Yo le había hecho unas cositas a Balvin muy pequeñas, cuando eso Balvin apenas estaba empezando. Le hice Criollex, creo que le alquilé para dos shows. Y en esa presentación que hubo en Bucaramanga, en el velódromo, se presentaba Reiko, Balvin. Habían muchos artistas de Medellín. Más que todos, todos eran de Medellín, que estaban empezando. En esa época estaba empezando el furor del reggaetón. Entonces, yo le hice los efectos a todos, pero le dejé una parte más grande para Balvin. Y como habíamos hablado ya, le dije, mire, le voy a colocar un montaje bien chévere, bien bonito, que le guste. Y sí, el evento terminó y me mandó a llamar José a Camerinos. Yo fui hasta allá, lo saludé. Me dijo que había quedado contento con lo que le había colocado. Y me dijo, prepárese que a partir de hoy usted comienza a viajar con nosotros. Entonces, pues yo no lo creía. O sea, yo decía, será pues tomándome el pelo, ¿no? O sea, ¿qué se va a interesar si tantas compañías que hay en Bogotá, en Medellín, en Cali y de acá de Bucaramanga? Y no, y me dijo, dentro de 15 días ya viajamos. El primer evento fue los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena. Entonces, yo le dije a él que, primero le he dicho que sí. Después, cuando llegué a mi casa, me desanimé y dije, no, yo no quiero salir, yo no quiero viajar. Yo no quería nada de eso. Yo quería, pues, no salir de mi ciudad. Don Miguel, una pregunta. El set que utilizaste para ese primer show que le hiciste a Balvin, ¿usted se acuerda de él? ¿Nos puede decir qué fue lo que utilizó? Yo utilicé criollés, utilicé lanzallamas de propano, utilicé Venturis, le coloqué una cascada, le coloqué unos rockets, que son como unos cohetes, minas, hers, de un segundo de duración. Bueno, el hombre quedó fascinado con todo lo que le coloqué. O sea, quedó matado, que eso era lo que yo quería, pero no pensaba, pues, que fuera para llegar a viajar. No sé, de pronto vio que las cosas se hicieron bien, que todo salió como él quería. Y de ahí comencé yo a viajar. Y viajé muchos años con él y con el tiempo, por medio de Óscar Pinzón y Diomar García, se presentó un evento que era con Tito el Bambino. Era la primera vez que yo ha sido un artista de Puerto Rico. Y, bueno, lo hice en Valledupar, salió bien. Después lo repetí en Manizales. Y a mí se me ocurrió decirle a un amigo de Venezuela que yo había hecho Tito el Bambino, o sea, un amigo que me había comprado equipos. Él estaba haciendo las ferias de San Sebastián en San Cristóbal. Y a mí se me ocurrió decirle a él que yo le había instalado efectos para Tito el Bambino. Digo, pues, yo tengo a Tito el Bambino acá. Dígame cuánto vale y mire y lo hace. Entonces, claro, yo me ilusioné y le di un precio. Llegamos a un acuerdo y me fui a hacer Tito el Bambino a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Allá le ayudé con los dos artistas, con los equipos de él. Ya le había vendido equipos míos, criollés y lanzallamas. Y hicimos Tito el Bambino, pero me fue re mal. Me fue re mal porque resulta que, primero no tenía la experiencia y ya la gente de Venezuela nos llevaba años luz, en efectos. Yo fui y me metí en la boca del lobo. Le quité el evento a una compañía muy buena de allá que se llama Millennium, que es de un muchacho pecas. Él es el que le hace los efectos a Chilo y Nacho. Y él empezaba a trabajar con Tito el Bambino. Pues, como yo ya había hecho Tito el Bambino, yo dije, no, eso es papita para el loro. Y resulta que yo le quité el contrato a él. Y él me la puso fea. Me puso a distribuir pirotecnia por todos los lados. Y, bueno, esa vez me pasó un chasco que ellos tenían unas consolas de marca Pyrologic, que fue cuando yo las conocí. Ellos llegaron en la mañana a las ocho de la mañana a hacer su montaje e instalaron toda la pirotecnia en las consolitas, en los módulos. La amarraron ahí con cinta, la cuadraron toda. Y sincronizaron todos los módulos. Y guardaron todo en una maleta. Yo empecé a las ocho de la mañana y ya eran las tres de la tarde y no terminaba de cablear. Yo, mierda, ese, porque me la puso complicada. Me puso a distribuir pirotecnia por todos lados de la tarima. Y yo era bote cable por un lado, bote cable por el otro. Yo no tenía nada inalámbrico, todo era con cable. Resulta que cuando llegó la hora del show, la consolita que yo tenía no daba abasto. Era muy pequeña la batería y no circulaba la corriente como tendría que circular. Y de seis piezas salían cuatro. Y de cuatro salían dos por el recorrido del cable. Bueno, él le provocaba, pues, acabarme. Tanto me decía, colombiano, esta consola se la voy a botar para la mierda. Porque, claro, yo le quité un evento a él, que él lo podía hacer. Y yo no salí, pues, con nada. O sea, todo me salió mal. Yo diciendo, yo tengo que comprarme esas consolas que tiene él. Eso fue lo que me animó. En vez de, como decimos por acá, de achicopalarme, lo que hizo fue como darme más ganas de seguir adelante, decir, no, yo voy a comprarme esas consolas. Y comencé la gira con Silvestre. Ya conocí a Silvestre, comencé a hacer la gira, lanzamiento, todo. Ya comenzaron a conocerme y comencé a ahorrar el dinero. Me compré las consolas Pyrology 2000. Y daba que esas consolas las utilizaba también Daddy Yankee. Tienes esas fotos, don Miguel. Puedes ilustrar fotos de ese tipo de cosas para que las veamos. Sí, claro. Te tienes una presentación grande y te emocionaste con la historia. No, 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 es que esta, es porque esta es más cortica, pero. Ok. Pero no. Bueno, ahí están las consolas, ahí está con la que yo empecé. ¿Sí? La que está al lado izquierdo me la vendieron en Venezuela. La que está en el centro, la número 2, ya la reformé, la arreglé yo, porque no me gustaba la otra. Porque la otra me tocaba llegar con todos los cables hasta el control. Y yo le diseñé unos, unos módulos que trabajan con cable de 9 pines. Entonces, iban a la consola. Entonces, con esta fue que quedé como un zapato en Venezuela. Igual todavía la tengo. Y ya compré la Pyrology. No sé si la alcanzan a observar, la Pyrology. Sí, claro. Bueno. Entonces, yo compré Pyrology. Con el tiempo compré Pyromade. Y después compré Cobra. Y de último hemos comprado la Fire One, que es la con la que hacemos los piromusicales. Y es la consola que, pues para mí es la más segura, porque es alámbrica, no falla para nada, no pierde señal. Incluso teníamos muchas experiencias con Cobra, porque después de que colocábamos los módulos y los sincronizábamos, y prendíamos, se nos iba la señal, no funcionaba bien. Pero no, la consola es muy buena. Lo que pasa es que en ciertos sitios se puede estar quedando. De pronto la señal en Colombia no es muy buena para estos equipos. La Pyrology nunca me dejó botado. Solamente que los iniciadores con el tiempo, el fósforo venía de muy alta resistencia y esa consolita no era capaz de encender los fósforos. Entonces, la Pyromade, una consola excelente, una consola que quema de todo, hasta 200 metros, es alámbrica, es una consolita que yo la recomiendo mucho para las personas que están empezando, la Pyromade. Y después seguiría la Cobra, que es una consola inalámbrica muy buena. Y bueno, ya otro nivel es la Fire One por el costo. Entonces, bueno, ya comencé yo a trabajar con toda la gente de producción a nivel nacional. Ya comenzaron a conocerme por el recorrido con Silvestre, con Balvin. Si no era con el uno, no era con el otro, si no eran los dos al mismo tiempo. Y creo que ahí nos conocimos con Juan Carlos, trabajando con Silvestre. Bueno, yo hice primero Cantinero y ahí fue donde lo conocí. Después hicimos la Novena Batalla, después Sigmo Invicto y ¿cuál fue la otra? Bueno, ese ha sido mi recorrido. Ya para no alargar más, hasta donde llego yo acá al año 2020, que sigo luchando. Y bueno, si es una persona que he aprendido, es como, digamos, la universidad en la calle, empírico, ¿sí? Hay cosas que de pronto no manejo muy bien, que es la parte de programación. Y para eso tengo, pues, un gran amigo que es José David Ospina, que es el que trabaja conmigo en la parte de programaciones. Esa parte la dejo yo a él. Ahora más tarde vamos a hablar. Vamos a empezar ahora sí con el tema de los efectos. Ya le dije de dónde salí y todo el cuento. Bueno, entonces, hablemos de los efectos especiales, ¿no? Es un conjunto de técnicas y elementos que se utilizan en cine, teatro, conciertos musicales para crear ambientes diferentes. Esa es la idea, es como la magia, como para mí es lo que puede salvar un evento, como también lo que puede hundir un evento, ¿no? Porque a veces oprimimos el botón que no es y sale lo que no tiene que salir, o a veces no sale nada. Y todo el mundo está esperando. Bueno, eso es lo más emocionante de los efectos para mí, ¿no? Yo no lo cambio por nada y ahí moriré con este cuento porque me llama la atención como ese arte, ¿no? Que lo único que digo es, lástima no haber conocido los empresarios que estuvieron, bueno, los productores que estuvieron el sábado, ¿fue que se presentaron? Sí, sí. El sábado y el miércoles tenemos otra vez los mismos empresarios, los más duros. Ah, bueno, pues no tuve la oportunidad de trabajar con ninguno de ellos y trabajé con Lanzoni, que es de la vieja guardia de ellos. Y los que conozco son de la nueva ola, pero hubiera sido interesante haber trabajado con ellos, o sea, haberlos conocido. Lo que pasa es que mi ciudad pues me prestaba para más. Bueno, yo voy a empezar ahora con los lanzallamas. Estos son los equipos de los cuales yo trabajo y recomiendo para los que están empezando. Por ejemplo, en el número uno tenemos los lanzallamas de silicona, que son los que trabajan con alcoholes presurizados. Esos lanzallamas tienen una altura de dos metros. El producto es muy inflamable. Hay que saberlos trabajar muy bien. Es delicado porque a mí me han pasado accidentes. Han habido quemados, ¿no? Entonces, es un equipo que hay que tenerle respeto. ¿Sí? Estamos con el gas propano que nos lo tienen prohibido en muchas ciudades. Yo todavía, de vez en cuando, lo trabajo en mi ciudad que no me molestan tanto, pero ellos trabajan con una bombona de gas licuado del petróleo, gas propano. Ese controlito y ese lanzallamas lo fabricaba yo para la gente de Venezuela. Allá sí, no se lo prohibían o podían trabajar perfectamente. Ya estamos con el lanzallamas de líquido que trabaja con hisopar o líquido alcohol isopropílico. El hisopar es más seguro, el alcohol isopropílico es más delicado de trabajar, es más inflamable. Este lanzallamas tiene una bomba a la cual uno le aplica en un tanque el líquido y él lo succiona y lo expulsa. pasamos al lanzallamas de gas butano o gas butano y propano porque es una mezcla de los dos, son en porcentajes. Si puede observar son dos cartuchos es lo que ese lanzallamas bueno, es el demodel que piden ahorita la mayoría de artistas los G-Flames que son unos lanzallamas muy seguros. no sé por qué no los han prohibido porque también igual trabajan con gas copano y butano. La altura es de cuatro metros. El complique de ahí es conseguir los canequitos de gas no son muy comerciales. Ese que está en la imagen es un gas que es alemán pero aquí se consigue pero yo incluso le tengo accesorios para poder adaptar al que venden acá y porque este es de una rosca especial. Yo tengo de estos mismos pero en la marca Esplo pero los míos ya son los últimos los mixtos. Los míos trabajan con líquido con gas propano y con gas butano. Lo único que tengo que hacer es cambiarle las boquillas para que pueda trabajar con cualquiera de esos productos. Este sería un lanzallama muy completo porque ya si hablamos del lanzallama de líquido es un lanzallama costoso y no cualquiera lo compra. No es imposible pero no cualquiera. Buenas tardes Miguel. Es Merced. Hace un par de años en un show de Don Omar utilizaba uno lo sé porque yo trabajaba en la producción y el man jodió que fuera usted el que tuviera que tener los equipos ¿cuál lanzallama era? El de propano este. El de propano gas propano si eran los lancieros los eventos de Don Omar eran con este con gas propano trabajamos ¿en qué ciudad? Perdón. En Bogotá Don Miguel eran unos lanzallamas especiales que él traía y eso que lo único que los podía que lo único que podía trabajar con él era su marcelo recuerdo muy bien. Esto él traía esta línea pero en sigma esta línea que son el sigma es idéntico al funcionamiento de este que tengo acá en la imagen o sea son más o menos dos metros de altura y trabaja con gas propano y esos eran los que él manejaba porque en esa época los manejaba Ramón Ramón Lenguer que creo que era el que manejaba esos equipos Muchas gracias Don Miguel Bueno yo recomendaría para empezar los de silicona y si tienen coma los mistos es una buena elección aquí les presento los envases con los cuales trabajan los lanzallamas los productos los dos primeros es para los mistos por el tipo de rosca esa es una rosca de un cuarto y el otro es de presión las tres primeras botellitas son de gas butano y propano la última botellita es la de silicona lo que llamamos alcohol que esa lleva un propelente para impulsarlo o sea aparte de que lleva el alcohol lleva gas propano o gas butano para impulsarlo y lo último que tengo es un manómetro porque muchas veces cuando dejamos los tarritos por ahí guardados no sabemos qué presión tiene entonces por ejemplo en el gas butano sabemos que con ese aparatico tiene que medir unas 40 o 50 libras de presión y en el líquido que es el de silicona tiene que medir unas 80 libras de presión ese aparatico lo uso para eso tengo este que es un depósito que lo utilizo con gas isopar perdón con líquido isopar o con alcohol isopropílico este depósito se lo fabriqué para los lanzallamas míos los mixtos este depósito trabaja con 120 libras o 150 libras de presión tiene su válvula de seguridad por un lado aparte del líquido que lo llenamos con el líquido tiene dos salidas y tiene la entrada del nitrógeno o CO2 pero para poder utilizar ese equipo necesito tener un regulador porque el nitrógeno nos da 2400 libras de presión y podemos cometer un accidente con ese aunque tiene sus válvulas de seguridad o se puede reventar la manguera porque la manguera no va a soportar de pronto la que yo uso para esto soporta apenas 200 libras porque igual no la subo más de 150 libras entonces este es el depósito que yo utilizo para los lanzallamas mixtos ese es el depósito este es el regulador es un regulador de propano pero de igual manera ese regulador viene para nitrógeno viene para CO2 ahí lo tengo con una válvula solenoide para cortar el paso por seguridad lo hago estos son los racores que yo uso en todos mis montajes o en mis equipos yo trato de utilizar todo lo que sea el sistema G G es la punta que se ve acá cónica ¿por qué trabajo con eso? porque para mí es más fácil para ajustar no hay no hay pérdidas no hay fugas y un adaptador o racor de esos puede llegar a durar unos 3 años bien trabajado no hay que apretarlo demasiado no hay que colocarle esteflón no hay que hacerle nada solamente ajustarlo normal y está el acople rápido no soy muy amigo del acople rápido porque después de que usted saca un acople rápido para meterlo es el complique por la presión que queda guardada entonces lo mío siempre va a ser así incluso las compañías de Colombia en digamos en Cali en Medellín y en Bogotá he tratado que los demás colegas tengan los mismos acoples para que nos podamos prestar la manguera nos podamos prestar los accesorios para que sean compatibles porque cuando usted compra un criollet vienen con bueno cualquier cantidad de roscas y más que todo NPT no son Y que el Y es un acople más seguro que el NPT aquí vemos un lanzallamas de los mixtos trabajando con una bomba esa es una bomba de marca Esplo porque Esplo tiene una característica que usted puede comprar el cabezal y puede comprar la bomba por aparte usted puede unir y le queda un lanzallamas móvil o lo puede separar la bomba y con la bomba puede utilizarlo con uno de los lanzallamas mixtos entonces tiene algo a favor que este lanzallamas lo deja encima de tarima la bomba la deja bajo de tarima y puede estar recargando con líquido si son varios shows seguidos entonces eso es lo bueno que tiene este tipo de bueno esta marca me gusta mucho por eso porque es muy versátil aquí tenemos de que se compone un lanzallamas normal o sea un lanzallamas sea el que sea se compone de una válvula una bujía y un transformador de alta frecuencia esas son las cosas de lo que se compone y las cosas que hay que tener más cuidado primero con la válvula que no le vaya a caer mugre porque se va a obstruir o va a quedar directa con la bobina que no se vaya a quemar porque no va a generar chispa y con la chispa que no le vaya a caer agua porque se va a aislar y no va digamos yo no sé si le ha pasado a más de uno de los que tienen lanzallamas que cuando los van a prender y llovió no funcionan porque se han aislado porque resulta que en las dos partecitas de abajo que son los contactos se está brincando la corriente y ya no genera chispa en la punta eso hace cuando cuando le cae agua la lluvia yo lo que hago es aislar las puntas por completo y aislar los terminales con silicona para que el agua resbale y no se deposite eso es lo que yo hago lo otro que hago cuando compro un lanzallamas de estos de silicona es que la chispa la dejo en una sola posición o sea él tiene aquí una latica puede estarla moviendo para adelante para atrás y nunca va a funcionar a veces en shows entonces yo lo que hago es calibrarla y dejarla quietica para no estarla moviendo porque los empleados o los chicos los técnicos la van a estar moviendo hacia adelante hacia atrás y lo que no saben es que lo que prenden no es que le llegue el chorro directamente a la chispa sino que llegue por un lado que medio la toque eso es lo que hace que se encienda la llama entonces muchos creen que es acercarle la chispa allá a la salida de la válvula y no están equivocados es la nubecita que se forma por el spray bueno ahí terminamos lo de los lanzallamas no sé si tengan alguna pregunta las personas interesadas o tienen alguna duda don Miguel tienes lanzallamas en DMX ¿cierto? ¿cuántos canales utiliza eso? solo usan un solo canal y ya es creo que son dos canales porque yo puedo darle chispa y con el otro abro la válvula y esos tú también tienes móviles así móviles de chispa de lanzallamas sí claro yo no tengo la marca explot pero tengo la marca showen que es chino pero son los mismos creadores de las esparcular o sea hasta el momento a mí me han salido buenas al principio tuve problemas pero ellos me dieron muy buena asistencia técnica y las mías están al pelo o sea están funcionando bien yo tengo ya con ellas creo que este año cumplo tres años con esas máquinas y me han funcionado perfectamente y tengo de la marca estos a mí vienen la marca explot son muy buena marca yo tengo en explot solamente los mixtos por lo general los normalitos los trabajo con switchera normal no los trabajo con DMX y si los trabajo con un DMX siempre utilizo un dimmer o los otros tienen su entrada DMX y también los vistos tienen entrada incluso DMX y inalámbrico pero yo solamente los trabajo DMX bueno aquí pasamos a lo que es vamos a hablar del CO2 es el CO2 don Miguel antes de que antes de que faltemos al próximo me pregunta Carlos Gutiérrez cuando la llama es de colores que se debe al líquido me preguntan eso sí claro cuando la llama es de colores se debe al líquido o sea el líquido por lo general viene natural sí incluso aquí en Colombia conseguimos el líquido natural y ya envasado fuera del país en China o en Corea nos toca importarlo ya el líquido como tal viene con unos bueno con unos productos que le dan el color sí con unos químicos que le dan el color sea rojo verde azul entonces él ya viene así yo digamos no le puedo decir que no he experimentado para ponerme a probar con ese tema y la gente que ha probado no le ha dado resultado no sé cuál será la fórmula pero usted ve el color y aparentemente yo los he sacado del canequito y se ve el color azulito el color verde el tono que le da y la diferencia del líquido chino al líquido que conseguimos aquí en Colombia es que el chino no se evapora o no se o no se llena de presión el envase yo he sacado los líquidos y los he envasado en canecos plásticos y el que fabrican en Colombia él se llena de aire y se como a explotarse se llena de aire mientras que el chino no no sé qué aditamientos tendrá el chino ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes con Julián Raigosa me ha pasado especialmente con las flamas de gas propano que claro duran un montón duran mucho se puede accionar mucho esas máquinas pero la altura la presión no suele ser como tan alta eso cuando pasa eso ¿por qué pasa? ¿y se puede solucionar? bueno lo que pasa es que una bombona de gas propano estamos hablando de la bombona grande o las botellitas pequeñas de las grandes ok bueno una bombona de gas propano tiene 120 libras de presión o de 100 a 120 libras de presión ¿sí? no es mayor la presión y ella no va a subir más de los dos metros o sea tendría que tener una válvula de muy buena salida ¿sí? para que suba unos tres metros ya estás en la válvula interna ¿sí? porque nosotros hemos hecho pruebas los míos son con válvula de un cuarto y les hemos colocado válvula de media entonces hay más salida pero hay un escándalo más grande o sea hace una vibración muy fea se asusta la gente cuando los escucha salir el golpe es muy fuerte pero se debe a que el gas propano no da más ¿no? otras compañías ¿qué hacen? le agregan nitrógeno para que dé más altura con el gas propano lo que yo recomendaría de pronto serían las botellitas pequeñas que eso sí para las llamas mistos y ustedes que viajan sería lo más adecuado para que las pidieran el Raider ya que esas botellitas sí le dan un poco más de altura porque ya lo otro que tiene que ver es que la combinación del butano con el propano en el porcentaje estoy hablando de estos de estos insumos los dos primeros los azules ellos le van a dar muy buena altura si el lanzallamas le caben cuatro o le caben dos la altura es muy buena créame que va a tener unos cuatro metros de altura obvio el cartucho es pequeño y va a tener que hacer cambios pero pero le va a dar mejor resultado ya que el propano y cuando la flama no sube más de un metro don Miguel cuando son casos extremos sube señor cuando son casos extremos de que la flama no sube más de un metro pero le ha pasado varias veces sí sí me ha pasado con propano bueno puede ser la siguiente resulta que tiene que ver esta parte en esto ya le digo el regulador muchas veces las personas que colocan el gas propano utilizan reguladores muchas veces y el regulador que tienen tiene una capacidad muy pequeña donde dice Harris ese era ahí llena de gas por completo es como como un tanquecito de reserva todo el gas se deposita ahí cuando el lanzallamas a lo que usted lo oprime esta cavidad es muy pequeña entonces él no no deja que salga el gas de la bombona como tiene que salir él lo está reteniendo al retenerlo no va a subir más de un metro o sea tiene mucho que ver en el regulador ahora si dicen no pero es que nosotros no lo trabajamos con regulador lo trabajamos directamente tiene que ver mucho la válvula solenoide que tenga por dentro puede ser que no sea la válvula adecuada ¿sí? por eso no le va a subir más porque si no tiene el regulador ese lanzallamas tiene que subir mínimo mínimo bueno máximo entre máximo y mínimo un 82 metros o sea tiene que subir obligado si es directo si es sin regulador entonces ahí pasaría es cuestión no de la de la chispa sino ni de la manguera sino ya estamos hablando de la válvula es que a veces no sé si los 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 lanzallamas que usted me está hablando son lanzallamas que no son originales puede ser Miguel la verdad nunca llegué a tal punto de investigarlos tanto ok lo que pasa es que a ver muchos de los que fabrican o inventan o bueno que a veces me sorprende todo lo que hacen no lo subestima ninguno porque hay cosas maravillosas gente que hace buenos trabajos pero hay gente que de pronto lo único que le importa es que salga la llamita y ya pero no dice no esto tiene que salir más alto o tiene que salir más bajito o no no miran nada de eso eso es lo que nos lo hemos pasado estudiando estos años ¿sí? yo le aconsejaría que que cambian a los lanzallamas en los eventos y lo ve que los cambien por de silicona que yo creo que lo van a dejar menos botado ahí lo único malo es que tiene que estar cambiando los canequitos ¿no? es que es difícil a lo que ustedes se van a encontrar en cada país o en cada ciudad ¿no? claro gracias don Miguel muy amable ¿alguna otra pregunta de alguno? la pregunta es buenas tardes buenas tardes ¿hay alguna norma que especifique o algún estándar que especifique la altura máxima de las flamas o simplemente es a lo que más le dé? genial o sea cada lanzallamas sí cada lanzallamas tiene sus especificaciones ¿sí? por ejemplo yo tengo los lanzallamas móviles y sufro con ellos porque son demasiado altos los lanzallamas móviles que yo tengo tienen una altura de 12 metros no los puedo llevar a sitios cerrados porque le van a pegar a las luces entonces tratamos de bajarle la altura cambiándole de las boquillas y todavía no dio la altura que queríamos queríamos 6 metros 5 metros y de ahí nos estaba bajando solamente a 9 metros entonces obvio yo cuando voy a comprar un lanzallamas si lo compro es porque ya lo conozco muy bien o porque me asesoro muy bien qué es lo que quiero comprar y qué altura es la que necesito porque maravilloso sería que yo consiguiera un lanzallamas que subiera 12 metros y lo pudiera yo graduar a 6 metros y lo pudiera yo graduar a 4 metros entonces de pronto las compañías grandes de Europa lo que es Magic han estado trabajando en ese tema lo que pasa es que a ellos no les conviene ese trabajo sino que este es de 2 metros este es para 4 metros este es para 5 metros y este es para 10 metros y nos vamos a llenar de todos los lanzallamas porque no hay uno que haga la función de todas las alturas ¿les despejé más o menos la pregunta? Sí señor ¿alguna otra o pasamos a los crioyegs? Juanca ¿alguna otra pregunta? No señor hasta el momento no puede continuar Ok bueno vamos a hablar del CO2 que es el dióxido de carbono ¿no? que es una molécula que está formada por un átomo de carbono que está ligado a dos átomos de oxígeno es un gas incoloro inodoro es aficiante en grandes cantidades y no es explosivo porque es que mucha gente cree que porque el CO2 está en ese cilindro entonces es que va a explotar o va a hacer algún incendio no sé qué se creen y de pronto las autoridades y no él no es explosivo usted puede dejar perfectamente la llave pero es lo que él es aficiante en sitios cerrados dice que la forma de almacenamiento es en cilindros de alta presión y que a temperatura ambiente si lo dejamos por ejemplo en sitios calurosos puede ser que la presión se aumente y muchas veces no sé si se les ha pasado algo o no que se les ha estallado las válvulas de seguridad o sea de pronto tienen 10 botellas al rayo del sol y de pronto una de esas se disparó y se le dañó de pronto llamémoslo así un fusible que es una válvulita de seguridad que ellas tienen una lamilla igual ya si se daña ya ese cilindro no sirve no sirve para el show ¿no? mientras que lo arreglan otra vez con el CO2 hay que tener mucho cuidado igual lo puede quemar a uno hay que tener cuidado de cómo se manipulan las botellas de CO2 cómo las voy a cargar mucha gente coge las pequeñitas y se las bueno las carga mal las coloca al hombro y muchas veces esas botellas se pueden caer golpear la válvula y si puede ocasionar un accidente grande porque estamos hablando de 700 libras de presión que sale como un misil prácticamente ¿no? puede incluso abrir un hueco en una pared hacer mucho daño las botellas de CO2 las podemos usar de dos formas dependiendo el país o la ciudad de esta forma que están en la imagen es porque no son de sifón y porque tenemos que sacar el producto que es con lo que nosotros vamos a usar los crioyeks el producto lo blanco blanco si la llegamos a parar lo que vamos a sacar es el gas la presión más no vamos a sacar el producto entonces por eso muchas veces volteamos las botellas pero hay que tener en cuenta de que esté con su protector en el cabezal llámese tulipán no sé cómo le llamarán en otros países pero bueno aquí le llamamos tulipán o es un protector de la válvula para poderla voltear no yo por lo general no acostumbro a que las botellas se recarguen en la válvula porque pues me da que se llegue a descabezar y puede haber un accidente tampoco es necesario las botellas levantarlas totalmente ¿qué pasa cuando levantamos una botella como está acá en la imagen que todos los residuos que tiene la botella por dentro se nos va a ir a la válvula y nos van a pasar a través de la manguera y van a llegar a los criollex y van a dañarle los diafragmas a los criollex los criollex se dañan mucho los diafragmas por los residuos que botan las botellas esa sería una buena opción una botella que está levantada 50 centímetros o 40 centímetros igual el CO2 se va a depositar acá y voy a poder usarlo esta imagen nos habla de una botella con sifón para los que no saben o no entienden el sifón es un tubo interno que llega hasta el fondo 10 centímetros antes del fondo o 5 centímetros antes del fondo ahí lo que hacemos es sacar el líquido a través del tubo sifón el gas permanece arriba cuando nosotros no volteamos las botellas como está en la primera imagen lo primero que va a salir es el gas la presión y el líquido se va a quedar ahí entonces no sé si de pronto tenían un poquito de dudas porque muchos preguntan bueno y por qué la voltea o por qué la para bueno en mi país hay lo siguiente que no todas las ciudades manejan botellas sifón nosotros nos acomodamos con botellas normales y lo que hacemos es voltearlas bombero no está de acuerdo con que hagamos eso que dice que es muy peligroso pero igual desde que no esté apoyándose en la válvula no pasa nada o sea lo podemos hacer esto es un sifón de un extintor porque un extintor de CO2 tiene un funcionamiento de un sifón ahí está el CO2 y el tubo sifón bueno importante las mangueras para los criollex todo lo que tenga que ver con criollex todo lo que tenga que ver con esto Venturis la manguera es importantísima es una manguera de muy buena calidad la manguera Sparker o la manguera Simples las que yo utilizo por lo general son R7 tres octavos yo digo para CO2 pero usted va a comprar una manguera en un almacén y ellos no saben usted en qué la va a usar porque estas mangueras son hidráulicas entonces mucha gente cree que es que usted la va a usar con aceite y entonces si usted compra una manguera de muy mala calidad que puede pasar esto que se pueden inflar o se pueden reventar o se pueden porosear toda la manguera la manguera no se está dañando por la presión porque estas mangueras son para 2500 libras la manguera la está dañando es el producto que no soporta el producto interno de la manguera no soporta el CO2 o sea el líquido no lo soporta y entonces lo que hace es agujerar toda la manguera dañarla y va a pasar esto se puede inflar se va a ablandar la manguera entonces yo recomiendo que las mangueras que se vayan a usar sean Parker sean R7 mucha gente utiliza R2 esa viene con alma de acero yo no la uso siempre he usado R7 lo único que puede perdón R7 Parker lo único que puede pasar es que al cabo de un año estas mangueras se cristalizan al cabo de unos años por ejemplo unos 4 o 5 años estas mangueras se cristalizan y se van a a dañar se van a partir se van a quebrar este es mi sistema de distribución de CO2 yo acostumbro muchas veces cuando hay varios artistas utilizar este tipo de flauta o distribuidores de CO2 el que vemos al lado izquierdo es un distribuidor que tiene llaves de paso yo controlo de ahí la salida del CO2 las entradas el cambio de las botellas todo unas llaves van conectadas directamente a los criolles y las otras van a las botellas entonces yo muchas veces en un concierto grande donde voy a utilizar 8 criolles coloco dos distribuidores de estos dos flautas una al lado izquierdo una a la derecha y al mismo tiempo las uno para que el CO2 se reparta uniforme eso me hace que primero si no ahorro CO2 el CO2 siempre va a estar así sea una sola botella hay veces que los artistas se han gastado todo y necesitan la botella de terminar el show es importante y podemos darle otra botella más y no haber demora en abrirla y cerrarla el de 8 salidas directas el problema es que no puedo controlar nada no puedo quitar ninguna botella porque donde la llegue a quitar bueno se sale todo el CO2 por ahí no tiene como no tengo como controlarlo pero igual uso de ambos esto le voy a mostrar los equipos que manejamos nosotros de los criolles estos bueno estos son los tipos de criolles que hay en el mercado están los normales que son de válvulas pequeñas están los power jet que son mucho más grandes que un criolle normal están los móviles este este criolle móvil es fabricado por nosotros bueno todo el cuerpo es de una móvil un par 64 de bombilla que nosotros le quitamos el par y yo alcancé a adquirir cuatro cuerpos le quité el par y lo convertí en 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 un criolle móvil este es 360 grados ya en este momento puedo decir que está funcionando bien porque antes las mangueras se se salían de la presión ya lo pasamos a la parte metálica ya hicimos pruebas y no se ha funcionado perfectamente don Miguel es una cabeza móvil no un par el brazo de una cabeza móvil cierto no 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 sí pero es que ella tenía ahí incrustado un par por eso una cabeza móvil que pareció un par si sí correcto bueno una cabeza móvil con un par pero era un par 64 sí dame un segundo a una móvil watch por decirlo así cierto don Miguel sí no sé si de pronto acá alcancen a ver algo sí sí es una cabeza LED pero no es LED es es par es par 64 sí par correcto sí 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 entonces nosotros que hicimos le quitamos el par sí y lo convertimos en lo convertimos en una móvil criolle móvil porque hacía la misma función y ya tenemos las móviles 180 grados que son de vaibel esas sí son de marca explot muy buena marca excelentes la única diferencia de un power jet a un criolle normal es la válvula o sea la válvula del power jet es mucho más grande la válvula del criolle normal es más pequeña es lo que lo diferencia el cañón de salida es más grande el del power jet y el power jet como tiene una válvula más grande va a consumir más CO2 o sea un criolle normal tiene una altura aproximadamente de 8 metros y un power jet puede subir a 12 metros de altura puede tocar prácticamente el techo de un escenario digámoslo así esa es la diferencia entre el power jet y un criolle normal son las válvulas internas bueno aquí les voy a mostrar un despiece de una válvula criogénica bueno esta es la válvula típica que nosotros usamos o la gente utiliza mucho en los crioyegs ahí vemos el pistón el resorte del pistón el cuerpo de la válvula el diafragma que es lo que más se daña y la canastilla esta es una válvula ya en despiece y estos son los diafragmas en los primeros vemos el diafragma de la válvula anterior estos son los que se dañan estos sellos bueno se dañan en la segunda foto se ve ya un diafragma instalado todavía pero con desperfecto esos diafragmas se dañan es por el mugre que reciben de las válvulas y por perdón por el mugre que reciben de las botellas o porque la manguera la dejan en el piso si es con tierra y reciben toda la tierra por eso se dañan es importante saber que estas válvulas no son para crioyegs que nosotros las hemos adaptado en los crioyegs que porque son de refrigeración pero esas válvulas no son para para crioyegs una válvula para crioyegs es la que le voy a mostrar dame un segundo que se me perdió la foto de la válvula bueno se me perdió la foto una válvula para crioyegs por ejemplo donde dice diafragma crioyegs mágico estas estos estos empaques o diafragmas son en un muy buen material un crioyeg es excelentemente bueno para trabajar en menos grados que soporte el frío del CO2 o a mil que les trabajan a mil 500 libras de presión o sea es un crioyeg que no se le va a quedar colgado en ningún evento que le va a funcionar perfectamente hasta que ya tenga desgaste los pistones que ya comienzan a tener fugas en la figura número 4 vemos un pistón bueno un sello de una válvula china muy buena lo único es que cuando recibe el mugre de las botellas va a quedar con fugas pero esa es una una excelente una excelente válvula que tiene ese sello y la tercera la última figura ya la número 5 vemos en una canastilla teflón esos son todos los residuos que le van a caer a la válvula y por eso va a quedar directa o sea el teflón es enemigo número 1 de la válvula de los crioyegs nosotros diseñamos este filtro este es un filtro que tiene la entrada a la manguera en G916 y tiene la salida de G916 por dentro tiene un filtro que retiene todo el mugre para que las válvulas no se dañen con el tiempo o sea que no se no se afecten por cualquier mugre que les entre bueno ahora pasamos a las a las máquinas de papelillo las máquinas de papelillo las que yo manejo son de aire comprimido Venturis Serpentina Stadium Shop y aquí están todos los modelos de Venturis la de aire comprimido pues hay que recargarlas con un compresor o en su defecto hay que recargarlas con una botella de CO2 siempre y cuando tengan un regulador si las quiere dejar permanentes si es para hacer el llenado se puede llenar con una botella de CO2 y retirarlo inmediatamente suba a 150 libras de presión esas son las de aire comprimido la de los Venturis ya son máquinas de flujo continuo o sea si le aplicamos al tanque 4 o 5 kilos de papel él los va a succionar todos ¿sí? Un Venturis bueno es por la membrana o la campana que hace una buena succión porque hay muchos Venturis que tienen que meter la mano para ayudarlos a sacar el papel porque no no succionan o sea está mal diseñada la campana la membrana aquí tenemos la serpentina estas son las que yo uso que son de 8 salidas vienen en un rack con un tanque de CO2 las válvulas son válvulas de criollez que soportan las 800 libras de presión entonces yo las dejo siempre abiertas y lo que hago es llenarlas con el con el papel está el Estadion Shop que es una máquina que trabaja con 100 libras de presión se llena con un compresor o se puede llenar con una botella de CO2 siempre y cuando no se deje conectada solamente para llenado esa es una válvula que tiene una apertura de 2 pulgadas o sea ella abre todo el aire por eso nosotros vemos que un Estadion Shop puede llegar a subir unos 20 metros de altura 15 metros 20 metros es porque ella deja escapar todo el aire entonces eso es una válvula que tiene interna no es una válvula solenoide normal es una válvula especial que va dentro del tanque y ya en los modelos varios tenemos un esto un Venturi de colgar un Venturi grande un Venturi pequeño una máquina de streamer sencillas y una máquina de confeti normal bueno ahora sí vamos a pasar a lo que es la la pirotecnia en la parte de la pirotecnia lo que yo manejo en mi shows son los herds las minas las flamas los rockets los destellos aéreos y las cascadas los herds que yo manejo son de un segundo por ocho metros o de duración las minas son minas de ramillete y los comets son comets seguidores normales no en si no manejo gran variedad igual en mi ciudad en mi ciudad no se consigue variedad de efectos ya tocaría como esta marca importarla las flamas si son flamas que no superan los dos metros de altura los rockets son rockets de 50 o 100 metros los utilizo mucho para los encendidos de las llamas olímpicas y los destellos aéreos porque son los que colocamos para hacer secuencias aéreas que van colgadas en las estructuras las cascadas las uso de caída de 6 metros en esto hay que tener cuidado es con la manipulación más que todo lo que hay que tener un poquito de respeto son a las minas en la posición que las va uno a colocar las bases que nosotros tenemos para ese tipo de productos son unas bases que nos dejan nos dan inclinación dame un segundo le muestro acá una base bueno aquí tengo una base la primer foto que esa base nosotros la desarrollamos la diseñamos y la vendemos esta base en la parte frontal colocamos los hertz en la parte de inclinación colocamos las minas para que no se vayan a estrellar con el techo las inclinamos un poco hacia afuera para que sobresalga el techo del escenario y ya aquí está un montaje con las minas en la foto 2 lo otro que utilizamos son los concuchos que son el sonido de aturdimiento eso ya los usamos en esas bases y utilizamos este tipo de producto yo utilizo esta pirotecnia primero porque no tiene olor no desarmo ningún cohete para hacer eso utilizo solamente ese producto porque me siento muy seguro y no necesito mucha cantidad eso es lo que nosotros utilizamos lo que llamamos los concuchos hay alguna pregunta de esto de los criollex o de la parte de indoor muy bien muy bien explicado ok bueno ahora vamos a mirar con qué manipulamos ah bueno no no miramos con qué manipulamos los efectos porque me fui adelante voy a mostrarles de rapidez con qué manejo los efectos los efectos los manejo con estos controles este fue con el que yo empecé hace años que es un control normalito una switchera normal un pulsador viendo la necesidad y porque todos los cables tienen que llegar al control diseñamos este este es un control muy completo trabaja con un cable de 9 pines y tiene un multitoma yo lo único que tengo que hacer es de el multitoma llevar el cable hasta el control que está en escenario no es de MX es manual es de pulso pero muy bueno el cable número 22 si yo quiero él tiene una entrada y una salida yo puedo adicionarle los que yo quiera ese multitoma trabaja con relevos yo puedo adicionarle todos los 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 módulos que yo quiera digámoslo así aparte tiene una entrada directa de 110 y el control tiene un bloqueo de dos botones tiene dos botones que son full para los cuatro primeros y otro botón otro pulsador full para los cuatro segundos tiene dos botones independientes que es donde yo utilizo la serpentina o las cascadas para bueno para no enredarme con los otros botones yo lo dejo siempre por aparte y por seguridad cierro los switches eso es lo que nosotros trabajamos y ya yéndonos como con más tecnología manejamos los portátiles las tabletas y los relay pack eso si nos va a explicar de pronto Jospi el funcionamiento de esta parte ya que yo más que todo hago la parte de diseño y de fabricación pero ya la parte ya cuando entramos a la parte de MX y todo ya pues es el que maneja esta esta partecita entonces Jospi nos puede dar ahí una ayuda buenas tardes ¿me escuchan? sí sí te escuchamos buenas tardes buenas tardes pues básicamente el control que mostró Miguel anteriormente usa relay pues anteriormente no era muy conocido los relay pack con DMX porque se recomienda usar relay pack o un sistema que tenga relevos porque cuando usamos los dimmers a veces la corriente en los equipos de criolles o en los lanzallamas la apertura de las válvulas cuando usamos los dimmers no tienen una apertura o la corriente no llega no llega suficiente porque ustedes saben que un dimmer es un porcentaje de 0 a 100 cuando abra el 50 entonces la corriente no está pasando suficiente para abrir una válvula como como pasa en el criolleo una de esas llamas que usan válvulas entonces es muy recomendado usar los relay pack por ejemplo cuando está en la industria de los efectos empezaron empezamos a usar DMX muchos artistas o operadores de efectos especiales nos decían no es que no reaccionan suficientemente rápido los equipos o el el computador o la interfaz que tengamos era porque estábamos usando dimmer eso nos pasó nos pasó mucho y pues en la en lo DMX pues se puede usar cualquier software ahorita Miguel Sanabria y nosotros acá estamos usando ONIS pero se puede usar cualquiera y estamos usando una tableta para mapear los cues ¿alguna pregunta? ¿estamos claros hasta ahí? Sí don Miguel realmente utilizan el Raylight Pack es para para hacer un switch de paso para que vaya no vaya progresivamente el voltaje sino que entre 0 a 100 de 1 a 110 voltios que es lo que necesita las válvulas sinusoidales y lo que utilizan para eso y bueno y lo de la programación de MX ya pues con cualquier programa que utilicen y lo utilizan es por ONIX porque saben mapear la tableta vía MIDI y entonces ahí ya tienen todo conectado los botones que ustedes quieran por MIDI exacto y ya pues depende del artista o el controlador de efectos ya es de requerimiento de que consola esté utilizando lo único que nosotros es cambiar o pachar los Raylight Pack a los universos que ellos nos digan o o si va los efectos por aparte o si va por Centive eso ya depende del controlador de efectos ¿Listo? Bueno gracias hospital continuamos con ya habíamos pasado lo indoor voy a hablar de eso un momentico adelantico y lo exterior nosotros hacemos shows también de pirotecnia exterior trabajamos con carcasas con tortas candelas romanas minas eso es lo más fuerte que nosotros trabajamos con eso hacemos secuencias con eso hacemos shows pequeños para bodas 15 años o hacemos shows grandes pero musicales las carcasas las utilizamos desde 2 pulgadas 2.5 3 4 hasta 6 pulgadas las tortas las tortas las trabajamos profesionales o trabajamos tortas sencillas las candelas romanas las trabajamos de diferentes tiros de 8 disparos de 6 disparos y de acuerdo a las pulgadas las minas también las trabajamos de acuerdo al diámetro si son de 2 pulgadas 2.5 o si son de 1 pulgada eso es lo que nosotros manejamos todo eso lo utilizamos con este tipo de cables para hacer nuestros montajes que es el cable duple 18 polarizado que es un cable económico pero para montajes sencillos el cable duple número 16 es el blanco que es con el que nosotros hacemos todo la unión de los módulos de la Fire One y el cable antorchado número 22 que es con lo que nosotros unimos todos los los fuegos fríos lo indoor y también lo exterior el cable original lo usamos lo que pasa es que es más costoso entonces utilizamos el cable antorchado que es más económico esos son los cables y los cables que yo recomendaría para trabajar no necesitamos más dame un segundo estos son los los equipos de disparo yo utilizo estas marcas Pyromay Pyrology Cobra y Fire One en el momento Pyromay es una máquina que trabaja a 48 voltios el amperaje es de 2 amperios es una máquina excelente muy buena para los que están comenzando o sea yo la recomiendo porque pues en sí nunca me ha dejado tirado es una máquina que responde muy bien es sencilla es análoga y de ahí y de ahí pasamos ya a la Cobra que es una máquina que ya la puedo sincronizar ya puedo testear puedo adicionarle los módulos las cantidades que yo quiera tiene varios canales y de último tengo la Fire One que es con la que hacemos los shows en los estadios alrededor de los estadios donde puedo utilizar 40 módulos entonces tiene cada módulo tiene 32 salidas y bueno ahí hacemos 32 secuencias diferentes esa partecita una pregunta don Miguel con el primer controlador hasta qué distancia puedes tener la pirotecnia que utilizas con el Pyromate es por saber por la distancia los 48 voltios hasta hasta 220 metros ella tiene en total utiliza amplificadores amplificadores de voltaje no 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 nada a él no utiliza nada yo la desarmé toda le hice mantenimiento le cambié las baterías solamente tiene dos baterías en serie de 12 perdón cuatro baterías en serie de 12 voltios para 48 voltios en serie el amperaje sigue siendo el mismo las baterías son de 2 amperios son más o menos 30 metros por 8 son 240 metros y viaja bien la corriente es más he hecho unas pruebas de colocar todos mis cables que son 8 cables de 30 metros y al final le coloco en paralelo no en serie que en paralelo consume más le llegan a colocar 10 iniciadores y lo revienta perfectamente ok los iniciadores me imagino que son con menos voltaje para que pueda pueda reventarlos porque de todas maneras en esa en esa distancia de tanto de tanto metraje el voltaje tiende a caer si claro pero el cable lo que pasa es que los cables que tiene este 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 juego de de consola y módulos es un cable muy bueno un cable número 22 pero si es un cable digamos excelente en el cual no se pierde nada o sea la corriente no se va a quedar por mitad de camino si o sea llega con la fuerza suficiente para para activar los iniciadores ahora los iniciadores un iniciador bueno es que no supere eh 1.6 ohmios si un iniciador bueno o sea ya se pasa de ahí del rango de los dos para arriba y ya puede ser un iniciador que no puede reventar eh un iniciador que ya tiene defectos eh eh eso se debe mucho es a la fábrica a la cual uno le compre los productos los iniciadores porque hay muchas veces que les aplican demasiado estaño y lo que hacen es bloquearlos o sea no revientan ni con 110 entonces eh nosotros sufrimos muchos años y hemos sufrido es porque los productos que nosotros compramos a veces los iniciadores son muy malos y a veces uno coloca seis fuentes y salen cinco y la otra no salió y uno mira al iniciador y el iniciador está bueno resulta que tal vez tiene mucho viaje y no lo deja reventar ¿sí? eso es lo que nos ha pasado y usted lo testea y en el testeo está perfectamente está bien o sea si usted por ejemplo le pasa un testeo sea manual o sea un testeo con la misma consola ella funciona que está bueno pero no va a reventar ese control es el pyromedia es muy bueno por el bueno el amperaje nomás son dos amperios pero el voltaje son 48 voltios ahí es como una mezcla entre los dos ¿no? porque muchas veces si tiene 12 voltios y el amperaje es muy pequeño no hace nada entonces aquí lo que hacemos es colocarle muchísimo voltaje que son 48 voltios pero a 2 amperios y están las dos en paralelo están perdón las están en serie las las cuatro baterías de litio pues ¿algo más? Juanca ¿algo más? No, no señora si está bien ok bueno este es un esquema de cómo funciona un control y unos módulos Fire One ¿sí? esta es una de las de los mejores equipos a nivel mundial ¿no? no porque lo tenga yo sino porque de verdad es un equipo muy bien hablado en los comentarios y porque las grandes compañías tienen estos equipos ¿sí? hay muchas marcas también buenísimas entonces nos decidimos por esta marca porque primero que todo íbamos a trabajar todo cableado porque ya estaba pues yo estaba ya un poco aburrido con la parte inalámbrica que había unas que funcionaban otras no funcionaban y con estas siempre vamos a la fija Jospi nos da una ayuda con la parte del funcionamiento por favor bueno la Fire One eso es por ejemplo le explico el funcionamiento de los módulos los módulos tienes un condensador más o menos de 48 voltios pues la consola manda la energía a los condensadores él guarda la energía pues constante la consola ya en el en el modo armado verifica que todos los condensadores estén cargados y ya la siguiente señal es por el mismo cable de dos hilos puede ser dos hilos puede ir va la misma señal esta que está mostrando Miguel es la MP2 soporta 40 módulos en total son 1280 señales o cues independientes la consola está soportando más o menos entre 6 kilómetros a 7 kilómetros por los dos postes qué ventaja tengo por los dos postes aparte si yo tengo si se entra un corto un cable la consola entra en en modo seguro si el corto se va pues la consola vuelve a mandar señal por el mismo cable si no se va la consola para para uno de los postes uno de las salidas para poder que el show o mitad del show siga corriendo qué otra ventaja tengo con la con la Fire One recibe código de tiempo tengo para meter 1200 secuencias independientes ya cuando está con enlazado con el PC que es el se enlaza con el PC puedo mandar señales independientes uno por uno testear la señal de cada módulo qué porcentaje de energía está recibiendo qué porcentaje de señal está recibiendo es una de las consolas que pues los espectáculos más grandes del mundo la usan como Londres en fin de año Dubai la palmera pues la isla palmera el Bucalifa es una de las más antiguas pues no es una muy buena una buena máquina pues pidiáblenos un momentico de la cobra bueno la cobra es una de las más comunes en el mercado porque es muy económica con respecto a pues las otras marcas ha salido muy buena para el shock de tarima el único inconveniente de la cobra en tarima es porque usa 24 gigahertz que la señal de radio entonces mucho se confunde no no se va a mezclar la señal que se me va a activar pero se confunde o se bloquea un poco con las señales de micrófonos con las señales de de radios que tengan en tarima entonces pues uno sugiere que coloquemos amplificadores de señal en los módulos otra otra recomendación que he visto muchos en operadores de efectos que encienden el módulo faltando dos tres minutos para subirse el artista lo que pasa que el control con los módulos el control se le manda una señal y la señal se estabiliza si yo apago y enciendo el módulo muy rápidamente y activo el cue el cue no hay cues que se van a salir hay cues que no va a salir o no sale ningún cue entonces la recomendación es diez minutos antes cinco minutos antes usted arman el control el por qué es para poder que esa señal se estabilice otra recomendación que he visto mucho es que disparan un cue y desarman el control al desarmar usted el control pasa lo mismo usted va a perder señal o a mandar más energía a los a los módulos entonces los módulos como el control están utilizando mucha energía entonces hay veces que dicen se me están descargando las baterías usted disparó el cue y no le salió porque pues pueda que en los módulos como en el control hay mucha hay pérdida de control P de señal perdón otra recomendación pues ya hay mucha pues al sistema le actualizaron el de las baterías que me parece fenomenal porque usted puede usar como tanto la batería 9 voltios la del Kiket trae una batería de 14.8 voltios o ya por sistema aparte con corriente continua compran un cargador una batería más grande y tiene una energía constante si un adaptador para dejarlo prendido durante todo el show y no va a tener ese problema actualmente pues el control como tal no tiene actualización de batería pues hay un control más grande o una actualización de control que trae una batería de 15 15 amperios pues la supuestamente la teoría me da para 50 horas constante de show en armado no sé qué qué preguntas tengan sobre Cobra pues actualmente la última la actualización de Cobra tiene el sistema de Remix que un módulo le comparte señal al otro módulo entonces hay una mejora de señal entonces cada módulo se vuelve un repetidor de señal ya no sé qué preguntas tengan Miguel vuelve a compartir la pantalla por favor vuelve a compartir tu pantalla pregunta una pregunta eso eso tiene dirección IP yo no sé yo sé poco de de en el en este en el sistema Cobra no tiene dirección IP solo manda una dirección como decir yo le coloco una dirección a una cabeza móvil como decir la 1 entonces la 1 tiene 18 canales pues en Cobra son 18 canales para yo independizar cojo otro módulo lo pongo en el número 2 y así sucesivamente el sistema tiene 100 canales independientes o sea que cada control 18R o 18R2 me soporta 1800 Q independientes ya otro otra pues por el sistema automático cobra tengo que respetarle un un límite de de tiempo que es en 1 en 10 hay unos que ya pues vienen en 1 en 100 milésimas de segundo no sé qué otra pregunta tengan o una preguntita señor tú que sabes del último sistema que acaba de lanzar Cobra que viene con la tablet que trabaja en la recepción con ese detonador como ese viene siendo un R2 o eso que viene siendo es un es un adaptable al 18R2 por el puerto USB que tiene para solo es un visualizador un visualizador que usted puede ver si usted tiene 10 módulos puede ver los 10 módulos en vivo o en la en la en la 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 batería la segunda batería la señal que le está llegando el testeo usted no tiene que pasar módulo por módulo para ver su batería por ejemplo el control le avisa si no está pegado a la tablet el control solo le va a avisar hasta que esté en P4 en P5 cada módulo perfecto ¿alguno de ustedes ya tiene ese sistema? ¿alguien ya lo trajo? pues yo lo tengo ¿usted ya lo trajo? sí señor yo disparo yo disparo mi show digital escondo porque es muy visual usted ve si yo tengo 20 o 30 módulos cobra puedo ver qué señal está llegando qué batería el testeo todo si todos están bien conectados yo vi que ese sistema como en unos 800 euros dólares sí pues si usted va a comprar la licencia pues si va a disparar sobre la tablet o va a disparar sobre un va a disparar el digital pero la versión de prueba o la versión gratuita usted la descarga compra el cable OTG para el celular usted puede pues puede visualizar la batería como la señal pero que es bueno en la versión gratis bueno no es que yo vi que el detonador ya o sea lo vende cobra con su el command center el command center es el que le estaba explicando ahora trae una si usted ya tiene el control solo le venden la coca el case con la batería con el amplificador con el sistema centip pues para recibir centip si alguna vez va a disparar con centip tiene un costo como de 700 dólares el básico 750 dólares sin la tableta obvio ya pequeña duda sobre eso gracias alguna otra pregunta bueno esto es importante que tengamos pues para los shows siguientes equipos para para moverme y la distancia lo que es un láser un odómetro un decámetro porque de eso depende la distribución o la cantidad de cable que yo voy a usar para no pasarme de la cantidad de cable aunque ese problema no lo voy a tener por ejemplo con con la Firewall pero es importante tener esas medidas el láser me sirve para las alturas cuando estoy en escenario el decámetro para darle la vuelta a un estadio y saber dónde voy a instalar los puntos o cómo lo voy a distribuir es importante tener eso la otra parte importante aparte de que los equipos las consolas tienen esto un testeo es importante tener un testeo manual yo manejo estos dos bueno este es uno original y este segundo es uno de los cuales hemos fabricado porque como lo viven botando se pierden pues es económico y ahí les envío una fotico que está fabricado con una batería pequeña de tres voltios y tienen un bombillito LED y eso está en serie lo cual cuando yo lo no se le ve la pantalla pero cuál pantalla la del PC ahí se ve no no señor ahora no sé qué pasó ya está hablando con Juan precisamente de eso ahí don Miguel vuelve y comparta la pantalla como le hicimos ahorita temprano ahí está compartida no no señor es que no sé por qué se me escondieron ah espere espere ahora sí ahora sí ok un segundo bueno ahora sí nos vemos si estamos viendo sí señor sí señor ok un segundo vuelvo a tomar el tema no sé si me había salido la imagen del láser el odómetro y el decámetro lo que yo uso estos equipos siempre viajan conmigo cuando vamos a hacer un show de pirotecnia exterior y el láser viaja conmigo cuando voy a hacer un show de tarima por las alturas todo siempre lo llevo por los techos los coliseos y el decámetro porque voy a hacer la vuelta a un estadio quiero saber cuánto tiene cuánto cable voy a consumir cuánto tengo que comprar de cable sí o sea estamos claros en esa parte no el testeo yo lo hago de dos maneras o lo puedo hacer con la consola con la consola madre sí o lo puedo hacer manualmente cuando voy instalando voy testeando para que pronto bueno no tenga que ir a cambiar un iniciador sino que de una vez lo voy probando esto aquí hay una una imagen de un test un tester sencillo de fabricar que es con una batería de tres voltios un bombillito led y todo va en serie para que se cierre el circuito cuando usted le coloca el iniciador si lo están viendo Juanca si se ve no sé si aprecien si aprecien acá lo que voy a hacer que se ve en el rojo sí sí que estoy probando un iniciador que está en perfecto estado no está abierto sí lo cual eso no me quiere dar a entender de que esto está al ciento por ciento bueno eso lo voy a saber con ese tester solo prueba la continuidad del filamento que tiene el iniciador sí exacto solamente que se cierre el circuito y ya o sea no me va a dar una garantía de que lo que voy a colocar se va a activar ¿por qué? porque puede ser que el fósforo internamente esté de muy alto viaje y no y haga un disparo en falso ¿ya? bueno lo otro que nosotros manejamos es esta parte que ya son los equipos como elevadores expulsores discos giratorios esto es lo que yo utilizo para los artistas en shows utilizo un elevador hidráulico para sacar al artista debajo de la tarima utilizo una catapulta para expulsar un artista un disco giratorio cuando quiero darle la vuelta a un artista y bueno esta es una gradería que fabricamos en leds y con aluminio Juanca si yo coloco un video se puede ver si cierto si claro vale bueno bueno esa es una catapulta, ¿no? Sí, más o menos es la idea. ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. Ok. Esa la utilizo yo para sacar los artistas debajo de la tarima. Es una catapulta que funciona manual con un contrapeso. La original era esta. ¿Cómo manejan los pesos con la salida del artista? Tengo que saber, tengo que tener una idea de más o menos cuál es el peso del artista o la persona que vaya a salir expulsada. ¿La altura también influye con eso? No. Mira, aquí ya está, por ejemplo, saliendo en tarima. Ahí lo que tenemos que trabajar es con la, con el peso del artista y colocarle un poquitico más al contrapeso. ¿Sí? Para, para no hacer mayor fuerza. el resto de la fuerza se la hacemos nosotros para expulsarlo. Esos equipos ya los, o sea, nosotros los fabricamos pues para nuestros shows. Y está lo que son ya los elevadores hidráulicos. No hay que dejar abrir la vista. Dale, barra espaciadora. Solo toca, le das, barra espaciadora y ya. No hay que dejar abrir la vista. 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 Me está, me está jodiendo tal vez el, el equipo. Cuando seleccionas el archivo, solo le das barra espaciadora y él te la abre. No hay que dejar abrir la vista. No, no me está dejando. Bueno, muchachos, no sé, ¿tendrán alguna pregunta o quiere que retomemos un tema de atrás? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, por el momento no. Solo que las preguntas las estaba contestando tu amigo Ospi mientras que tú hablabas. Ah, bueno. Don Miguel, una pregunta. Específicamente los concussions, ¿cómo funcionan y cuál es el tema con ubicarlos debajo del escenario? Ah, ok. Buena pregunta. Ya le digo. Bueno. El concussion trabaja, hay dos tipos de, bueno, llamémoslo de pirotecnia para los concussions. Si es de la marca PyroPack o la marca Nex, tienen dos componentes, A y B, que se mezclan. Porque solos no van a funcionar, hay que mezclarlos. Este que está viendo en pantalla ya viene listo. ¿Por qué tengo que colocarlo debajo de tarima y no colocarlo encima de tarima? Primero el golpe es muy fuerte, ¿no? Y lo otro, lo peligroso cuando los coloca encima de tarima o los coloca frente al escenario cuando está en el espacio entre el vallado y la tarima. Es que a lo que él se acciona del cablecito del iniciador pueden salir esquirlas. Incluso yo tuve un chasco en un evento donde una persona, tal vez a un lado del cuello, con un cablecito de esos, le rompí la piel. Porque sale como un misil. Entonces, por seguridad, yo prefiero meterlo debajo de la tarima, ¿sí? Ahora, la cantidad de pirotecnia que le tengo que aplicar son estos dos tapitas. Si es para un sitio pequeño. Si ya es un sitio grande, como un coliseo, y donde se pierde por el mismo sonido, yo le aplico tres tapitas o cuatro tapitas. Los concusión que están al lado más pequeños, eso los utilizo como destellos. Les aplico menos pólvora para que solamente boten la chispa. ¿Sí le despeje la duda o no? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Que quieran de pronto despejar dudas? No, no hay nada más de preguntas. Bueno, ¿es alguna otra recomendación o algo que tengan por ahí? Para que aprovechemos a este gran maestro de la pirotecnia, don Miguel. O si quieren saber de algo más puntual con respecto a los shows, a secuencias. Claro, don Iván. Don Iván, intervenga, por favor. Prosiga. Podemos aprovechar que está Jospi, que lo tengo ahí, y él les puede despejar muchas dudas también, ¿no? Que ya es la parte de programación, ¿no? Ok. ¿Ahí me escucha, Juancho? Sí, señor. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitar a mis compadres allá, que hemos tenido la oportunidad aquí en Barranquilla a traer con ellos y ser protagonistas de su buen trabajo. Sobre todo en la parte de seguridad, ¿no? Que es la parte que más nos interesa a nosotros como los productores. Gracias. Una de mis preguntas es, ¿está contemplado, así como nosotros tenemos stage plot, impudence, mapa de luces, plano de luces, ¿está contemplado o ya alguien maneja el montaje de la pirotecnia a nivel de planos o diagramas? Jospi, ¿con la programación que hace con el final? Pues por parte de programaciones, pues, papiro musicales como tal o secuencias ya programadas, está el final de Fireworks, el show de script, Screamiker, Cobra Creators. Entonces, ellos botan un plano, pues, si usted hace su diseño con sus tiempos, pues, hay unos que son visuales, otros que son más digitales, botan un plano de conexiones. Ya como rider para cómo se va a montar en tarima, hay productores que ya le envían el rider con cómo va instalado la pirotecnia o sus máquinas como tal. Ok, listo. Y la otra pregunta para nosotros es, ¿vamos a hablar con el tema normativo de seguridad? Para nosotros, productores, siempre es el tema este de la normativa y seguridad, distancias, prevención, todo eso, sobre todo la pelea con los bomberos y con los que hacen los permisos. ¿Podríamos hablar de ese tema para nosotros? Sí, claro. Pues, mira, vea, en cada región, pues, acá en Colombia hay una, pues, no sé si la conozcan, es la ley 670, pues, que regula, o la 4481, que regula la pirotecnia en Colombia. Pero cada región se regula con sus decretos. En Bogotá tiene su protocolo, Barranquilla tiene su protocolo, pues, acá en mi ciudad es otro protocolo. Entonces, es bien complicado tener un protocolo estándar. Pues, uno tiene, pues, tenemos un protocolo estándar, pero la documentación en cada ciudad es muy diferente. Pues, hay unas que otras que sí se pega a ejemplar de una a la otra, pero son muy diferentes el protocolo. ¿Cuál sería ese estándar, como para hablar aquí entre todos nosotros? Por ejemplo, le hablo de la ciudad de Bogotá. Pues, la ciudad de Bogotá, para usted operar en Bogotá, pues, tiene que sacar un curso de bomberos, que es el uso de extintores, primeros auxilios, manejo, saber riesgos, el plano de realizar su show, cómo se va a transportar. Sin ese carnet, usted no lo dejan operar en la ciudad de Bogotá, como tal pirotecnia y efectos. O sea, o sea, lo que quiere decir Jospi es que en Bogotá es la única ciudad de Colombia, pues, el distrito capital, que no permite los cursos fuera de esa ciudad. O sea, es necesario en Bogotá hacer una capacitación con bomberos sobre la manipulación de pirotecnia y el transporte de pirotecnia y montaje. O sea, si usted lleve las capacitaciones que lleve, no se las van a aprobar. Tiene que hacer la capacitación allá en la ciudad de Bogotá. Que no estoy de acuerdo porque debería de ser a nivel nacional, o sea, regular a nivel nacional, ¿no? Pero esas son las reglas allá. En Medellín no hay tanto problema, hay que sacar los permisos normales. Las ciudades más complicaditas para todo son Medellín, Bogotá, Cali, y en Medellín está el municipio de Itagüí, que también es delicado. Y en la zona donde nosotros vivimos, que es en los Santanderes, lo que es Florida Blanca, también hay que sacar permiso hasta para manipular CO2. O sea, en Bogotá hay que sacar permiso hasta para manipular CO2, o para instalar un Venturi siempre y cuando el evento vaya con permisos. Hay que tener las capacitaciones, porque usted lo ve tan sencillo que dice, bueno, pero ¿qué es abrir la botella al CO2 y meter el papel y despulsarlo? Para ellos eso es riesgoso, ¿no? Entonces, bueno, yo estaría más bien de acuerdo de que si hago una capacitación, me la valgan en cualquier ciudad. Y no tenga que repetirla otra vez en Bogotá. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si a mí me contrata como freelance una empresa, yo tengo que tener las capacitaciones con esa empresa. Y si me contrata otra empresa que le voy a trabajar, porque yo soy el que voy a hacer los shows o instalación, también tengo que sacar con esa otra empresa las capacitaciones. Mejor dicho, tiene que usted tener en Bogotá, si trabaja de freelance, tiene que tener como unos 10 carnés, por cada empresa un carné. Cuando yo he hablado siempre que por qué no es uno para todos, ellos dicen que no, que por ser la capital se rigen por esas normas. ¿Alguna otra pregunta? Don Miguel, tema consumo de corriente para tenerla en cuenta. Uno normalmente siempre lo recibe y lo manda a pegarse o al de la planta de luces normalmente. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes como para producción general? ¿Dónde conectarse ustedes? ¿Qué consumo de corriente tienen? ¿Cómo empezar a meterlo dentro del plan de producción a la pirotecnia? Bueno, está bien. El consumo de nosotros es muy mínimo. ¿Por qué? Bueno, a menos de que llevemos máquinas de humo bajo, que consumen 1500 vatios, que son más o menos como unos 15 amperios. Pero relativamente, por ejemplo, muchas veces no nos dejan conectar criolles, lanzallamas, cuando esos son válvulas que no superan los 20 vatios. O sea, que perfectamente nos pueden dar de una subestación de un distro de luces, nos pueden estar regalando corriente. Nosotros nunca pedimos que nos den del sonido ni el video, pero sí perfectamente de luces nos pueden regalar cualquiera, nos puede regalar corriente, digámoslo así. El consumo de nosotros es muy pequeño. A menos, vuelvo y le digo, de que llevemos máquinas de humo, o a menos de que llevemos, por ejemplo, esos elevadores hidráulicos, que ya trabajan a 220 y van a consumir. Ya tienen motores de 5 caballos, 4 caballos. Pero sí de pronto dejarnos como un distro, y no necesitamos el distro completo, o necesitamos, es como las tres saliditas del distro independientes, y nosotros nos defendemos con eso. O sea, para que siempre lo tengan en cuenta, porque siempre va a ser el problema en la corriente. Y a veces nos piden sacar corriente de una planta, y la planta está a 50 metros, cuando yo voy a utilizar muy poco amperaje. Yo creo que no voy a utilizar ni más de, en total, 20 amperios, digamos, exagerado, y me quieren que yo vaya y saque corriente desde la planta. ¿Sí? O sea, sí que nos tengan en cuenta en esa parte. Eso está muy bien. Gracias, don Miguel. Ok. Oiga, don Miguel, ya que tocó el tema, aquí en Barranquilla tenemos un reto, y se lo pongo a todos los que estamos acá, y es el famoso humo bajo. ¿Don Miguel ha logrado hacer nubes de humo bajo aquí en Teatro Cerrado? En Teatro Cerrado, sí. ¿Cómo le dio con el aire acondicionado? No, lo que pasa es que, a ver, venga, le digo algo. Lo que pasa es que, yo sé que es difícil decirle al club, llámese el country, ¿sí? Apague el aire porque voy a botar el humo bajo. Eso no es difícil, don Miguel, eso es casi un pecado aquí en Barranquilla, usted lo sabe. No, 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 yo lo entiendo, pero hablemos de, bueno, de cualquier ciudad, en cualquier salón. Yo sé que en Barranquilla sí es un pecado hacer eso, ¿no? Sería ponerlos a que se zancochen allá. Bueno, pero el enemigo número uno del humo bajo va a ser el aire acondicionado y va a ser la brisa en cualquier tarima. O sea, allá es perdido, ¿sí? Como es perdido, por ejemplo, ir a hacer un montaje en el Romelio con criollés, con lanzallamas, con los streamers que se le van a ir a las luces, se le van a enredar en todas las móviles. O sea, todo eso puede pasar. Porque muchas veces el aire está corriendo en varias direcciones. Entonces, no lo veo como viable esa parte. Si yo pueda acceder a apagar el aire acondicionado en los cinco minutos, sería maravilloso, pero sé que no lo voy a poder hacer. O sea, no, hay por más máquina que haya, así no sea hielo seco, así sea una máquina de humo bajo que trabaje con CO2, que el humo sea súper pesado, siempre se lo va a llevar la brisa. Sí, aquí siempre hemos tratado y hemos tenido ese reto hace como tres años en coronación de la cenita a Colombia, en Cartagena las intentamos con un hielo seco, pero es que el tema aire acondicionado es aquí muy difícil de hacer eso, ¿no? A veces el empresario no lo entiende y pues viene de Bogotá con la idea y uno le dice aquí que aquí es primero el clima, uno, muy difícil, dos, el tema de manejo de aire acondicionado aquí es un tema serio, ¿no? Sí, claro. Es que, como le digo, el enemigo número uno de las máquinas de humo bajo es el aire. Recuerdo. Cualquier esto, Brisa. Recuerda que las moléculas de humo bajo tienen que ver con frío. Entonces, si todo el frío, si todo el lugar está frío, entonces ese humo va a subir. Por eso es que es humo bajo. Eso trabaja una temperatura de cierta temperatura para que el humo se sostenga en el piso. ¿Recuerda que el frío? ¿Recuerda que qué? ¿Y por el tema? ¿Y por el tema? Decía Juanca. Recuerda que el humo bajo se hace porque se enfría el humo. Entonces, eso le da consistencia al humo. Pero una vez que el humo se calienta de nuevo, vuelve y sube. Al estar todo frío y sale el mismo frío del humo, como tal, del humo bajo, sencillamente, como está todo a la misma temperatura, por eso el humo se sube y se desaparece. Sí. Así es. Bueno, ahí me salió ya la imagen de los elevadores que manejamos nosotros, ¿no? Los elevadores hidráulicos. Este elevador trabaja 220 voltios, es hidráulico y tiene una altura de 2 metros máximo. Esos son los que utilizamos para los artistas, ¿no? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta más al señor Miguel, pues damos, para dar por cerrar esta interesante charla con MS Efectos y la invitación del señor José David Ospina. Si tienen alguna otra pregunta, pues, bienvenido sea, sino, pues, darle las gracias por compartir este ratico con nosotros. Ah, mira, aquí me salió la tarima giratoria, ¿no? ¿Sí la aprecian? Esa se ve bonito con los mini brutos, como lo hicimos por allá, en un pueblo por allá abajo. Ah, ya, ya, ya. Mocoa. Sí, señor, en Mocoa. Muchas gracias a todos los compañeros por su compañía. Mañana estaremos con otra charla diferente. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Ok, muchas gracias a todos. Gracias.